La Tierra ¿Qué pasa, delante de Mina? ¿Me preguntás una cosa así? ¿Con qué derecho? De ser el padre tendría todo el derecho del mundo, ¿no te parece? Pero como no sos el padre ¿Pero por qué siempre me encuentro con una pared con vos que reboto como una pelota? La pared que vos levantaste cuando decidiste darme la espalda para casarte con una Mina con Guita, ¿ok? Pero eso hace mucho tiempo de eso Yo tengo buena memoria, gracias a Dios Chao Chao, Mina Chao, Antonio Gracias ¿Por qué gracias? Por no decir nada La verdad es que no lo puedo creer No sé cómo tenés el tupé para ocultarla a Antonio y a Sol que... Que él es el padre, no entiendo Mira, Mina, hace 17 años yo estaba muerta de amor por ese tipo Y él me traicionó, ¿eh? El hecho de que me dejara embarazada no lo hace el padre Te guste o no es el padre de Sol Mina, ya sé Sos igual que papá, te aferrás de una idea y no podés largarla, ¿no? Te cagás en todo el mundo Está bien, incluso te cagás en tu hija que está buscando desesperadamente a su padre Andate, Mina, por favor Sí, seguro me voy a ir Pero te pido por favor que no me llames y no me busques No me gusta cómo manejas tus cosas Y tampoco voy a ser tu cómplice Me descompuse en la calle y, bueno, Américo tuvo la gentileza de acompañarme Se ve que fue una bajada de presión, ¿no? Sí Sí ¿Y se encontraron de casualidad o por algún motivo en especial? ¿De casualidad? De casualidad Bueno, yo me voy a retirar porque tengo que seguir con mi tarea en el diario, ¿no? Sí, yo te acompaño Por favor, sí Américo, casualmente Estaba leyendo tu diario Es una mierda Bueno, tal vez Tal vez Tu hija y todos estamos haciéndolo imposible por ver si cambiamos eso Pero vos sabés muy bien que no es nada fácil Bueno, hasta siempre Sí, ya Yo te hago Pablo, Pablo, Pablo ¿Qué tal la calle? ¿Mucha mujer? Una sola y me la traje yo, mirá Nena ¿Tú mamá salió? No importa, yo vine a estar con Fernando, ¿viste? Bueno, si hago mucho ruido, te molesto o algo, avísame A mí me molesta No, supongo, no estás llenada, andás haciendo mucho ruido ¿Y qué te molesta? ¿Y qué te molesta a vos? Me molesta porque yo quiero expresarme libremente, quiero decir las palabras que quiero y acá hay una menor y no puedo Bueno, mirá, expresate libremente porque a mí no me vas a espantar No te engañas, Sánchez Ay, pero dejala, dejala como si algo la detuviera Hasta luego Cati Cati No, Carita, a mí no me hagas, conmigo no Está claro, conmigo es de laburo, ¿ok? Anda, no te dije nada, anda Andá, andáselo tú ¿Te puedo pedir un favor? Depende de qué favor Espera, primero le pido una a él, ¿te podés retirar? Quiero que hables con Cati, porque a vos te da bola y a mí no me da bola y está muy zarpada, ¿viste? Y creo que necesita que alguien la ponga en caja, que entendés, que la ponga en su lugar y vos creo que sos la persona indicada Pero, ¿qué querés que le diga exactamente? Que se calme Mina Ah, Antonio ¿Qué haces acá sentado? Nada, desde que estoy sin empleo me dedico a evitar muy profundamente Está bien Quédate un ratito, conmigo No, no puedo Un minuto No, ¿sabes qué pasa? Tengo que ir al canal y hay un humor pesadísimo ahí Nunca fue un lugar muy relajado Bueno, pero cuando estaba usted era diferente Ahora da un poquito de miedo Verónica tiene razón ¿En qué tiene razón, Vero? No tendría que entrar a Casi a hacerle ese tipo de preguntas Pero, no sé Qué sé yo De cualquier manera Hubiera sido lindo, ¿no? ¿Qué es lo que hubiese sido lindo? Que solo hubiera sido mi hija ¿Es mi móvicón? No, es el mío Hola, sí ¿Cómo? Tíramelo de nuevo ¿Qué? ¿Que el juez va a fallar a mi favor? Sí, sí, sí No, no, bárbaro Después te llamo Chao Dale, le cita, que no tengo todo el día Ya termino, Sofía Es un retito ¿Qué es esto? Que yo sepa no convoqué a ninguna reunión Nos autoconvocamos todos Elsa, andate Sí, ya está Faltan unas puntadas Andate, Elsa Cuando yo te digo que salgas a Lid O estás sorda O de andá Vamos Hola, Angelita ¿Angelita? ¿Se puede saber de qué se trata todo esto? Sí Te queremos avisar Que si lo echas a Manu Nos vamos todos con él Porque no vamos a permitir que eches a un compañero nuestro Por el solo hecho Que no se quiso voltear a tu hija Qué ordinario Ordinario Hace tiempo que vos le tenés ganas Vamos Estás equivocado Lo despedimos porque no estamos conformes con su trabajo Otro con ese cuento, Sofía Vos sabés perfectamente que Manuel es el mejor cámara que tenemos en este canal Mira, desistí O el noticiero lo hacen entre ustedes dos, nada más ¿Qué es esto? Un motín Un motín Una amenaza Lo que... Como quieras Llamalo como quieras Yo te digo una sola cosa, eh No aceptamos una sola injusticia más Victoria ¿Vos te adherís a esta payasada? Sí Ay, basta mamá Por favor, dejálos ¿Qué es esto? No es imprescindible No, seguro que no Y ellos saben también que no es fácil Si se van de acá a conseguir otro trabajo En este medio todos nos conocemos Y la fama de conflictivos No se la van a poder sacar de encima Bueno, ¿quieren unos minutos más para pensarlo? Digo, no sea que por tomar una decisión así Se queden sin trabajo Por el resto de sus vidas, ¿no? ¿Y entonces? Bueno, nada Que parece que el juez rechazó la demanda de mi ex mujer Se van a vender los bienes La casa 50 y 50 No estoy más en la miseria Esa es una buena noticia Sí Ahora lo único que falta es que lo llaman del canal Y que le digan que usted vuelva a ocupar su puesto ¿Es imposible? Nada es imposible En este trabajo, cuando te necesitan, te llaman Si no, te dan una patada donde ya sabes Son muy linda ¿Qué? Son muy linda Ay, gracias Bueno, me voy para el canal Vuelvo al infierno Chao Chao Nuestro teatro de revista Cuenta con varios artistas Pero la primicia es la BD Ella sabe la desea Nunca es fiel y siempre es buena Ella tiene cuerpo de mujer Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que perder Y a jugar el juego y a empezar de nuevo Que el mundo no para de correr La primicia es una reina Que se viste y que se peina Para salir en televisión Y la redacción es esa Rara casa de belleza Maquillando las noticias de hoy Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que perder Llegan los obreros de la tinta Llegan los obreros de la tinta y el papel Llegan los obreros de la tinta y el papel ¿Qué haces, Armando? Ah, Raúl, ¿qué haces? No te esperaba Haceme un favor, Sol ¿Me esperás allá? Llevame listo al escritorio ¿Me dejas ahí? No, hola con un amigo A los amigos hay cosas que no se le hacen ¿Tenés un minuto para mí? Sí, está bien Después llévaselo ¿Ves, eh? ¿Qué pasa? Decime que no Me da gracia ¡Ah! Ay, Verónica, menos mal que apareciste ¿Qué pasa, Dinardo? Estoy muy preocupado Baigorria hace más de dos horas que se fue Y no sabemos dónde está ¿Lo llamaron a su teléfono? Sí, sí, varias veces y no contesta Ahí está Señor Baigorria Me volvió el alma al cuerpo ¿Qué le pasa? ¿Usted me quiere matar de un infarto a mí? No sé de qué está hablando Escúcheme Le di un ataque de madre Pero yo soy grandecito Para que me esté cuidando Le aclaro, eh No, no, no Lo que pasa es que tenía unas cositas Para que usted las vea Bueno, las llevo a mi despacho Y después las veo Sí, sí, sí Seguida la voy a buscar ¿Pero usted se siente bien de verdad? ¿Me está cargando? Sí, por supuesto Me siento bien Vaya No, sí, sí ¿Todo bien, Baigorria? Sí, por supuesto Todo bien ¿Por qué? ¿Vos me querés preguntar algo? No, no Para nada Me voy a ocupar de mis cosas A mí, menos que a nadie Me tiene que dar explicaciones Permiso Mi amor Hola No sabía que estabas en el diario Yo te dije que hoy iba a venir No, no me acordaba Ay, vos quisiste hoy Con Mina Me encontré con ella Ay, qué bueno Yo también la quería ver Y bueno, llamala Y hagan un plan Estás rara hoy, ¿eh? No No, rara no Es que no se me cuesta concentrarme Permiso, Verónica Sí, pasa, mora ¿Qué tal? Yo me voy antes que me eche Yo no te eché, ¿eh? Ay, vos no me odiás como Katy Pero muy simpática no te caigo Sol, por favor Ay, Molina No te hagas el careta, ¿querés? Sol No me odiás, te eché El... Tiene su carácter Sí, la verdad que Bueno, tiene a quien salir también, ¿no? Lo decís por mí, supongo Obviamente que sí No, obviamente no También podrías estar pensando en la tía En Mina Bueno, no, no No, no, estaba pensando en Mina Estaba pensando en vos Ay, no te puedo creer Vos lo que me querés decir es que nos echaron a todos Es que es una locura que haya renunciado por mi culpa Realmente, es el laburo de la gente Es lo menos que podíamos hacer, Manuel Si es como dice Pelusa Nos iban a ir echando uno por uno Sí, te aseguro que yo era la primera en la lista Sí Te digo que, o sea, a mí me halaga que hayan hecho eso Pero, no sé, mucho Es el laburo de la gente Todo porque me echan a mí ¿Vos viste lo modesto que es este hombre? Permiso Sí, la verdad que es un hombre que no hay que dejar escapar así nomás ¿Cómo dijiste? Que coincido con Ale Que me parece que sos un hombre modesto y con muchas virtudes, eso ¿Qué otras virtudes tengo? No sé, Manuel, muchas Muchas ¿Por qué me dejas escapar? Porque no siempre elijo bien ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces acá, mamá? ¿Qué haces acá, mamá? Ay, esta es tu mamá, Victoria Es muy linda, mira, tiene los rulitos parecidas Desaparecí, Yamila Desaparecí Hasta luego Pobre chica, ¿por qué la tratás así? ¿Qué estás haciendo acá, mamá? No, vine porque la señora Sofía me llamó para que le arregle un pantalón ¿Y vos aceptaste? ¿Y eso? ¿No era que estabas mal que te toquen los huesos? Bueno, sí, pero eso es a veces, no es todos los días, ya mañana estoy bien ¿Y mañana tenés la espalda partida en dos? ¿Qué te pasa? Habíamos quedado en que yo no quería que trabajaras más Y que no aparecieras por el canal Yo no me puedo negar, hija A veces la señora Sofía necesita que le haga un ruido, un remiendo O sea que seguís yendo A pesar de lo que te dije, seguís yendo Son unos pesos Me lo pedís a mí, me lo pedís a mí, que soy tu hija O no te alcanza con lo que te doy Me pedís y te doy más Pero es que yo necesito sentirme útil ¿Te das cuenta, nena? A mí me gusta ¿A vos te gusta? ¿Te gusta cómo te trata Sofía? Pero... ¡Angelita! A mí no me llames Angelita Acá soy Victoria, mamá ¡Victoria! ¡Elsa! ¡Elsa! Voy, señora Vos te quedás acá Ahí no entrás ¡Elsa! ¡Te pasa a casa! Oime, Elsa Te estamos llamando No tenemos todo el día, querida Vamos, por favor ¡Ah, sí, sí! Yo no sé cómo semejante santa Pude haber tenido semejante monstruo Diga Soy yo, Sofía Y Razabal ¡Ah, sí, Ramón! Decime Mejor decime vos Cómo es eso que echaste a todo el personal Ramón Vinieron a hacerme un planteo inadmisible Mirá, no me importa Esas no son medidas que puedas tomar alegremente Subí a verme Sí, enseguida Termino una cosa y después... Ya mismo Ya mismo Subís ya mismo Está bien Estoy yendo Ya está, señora Terminé ¿No se da algo, mamá? Dale unos pesos a Elsa Y espérame acá en la oficina Escúchame, Raúl Yo te prometo que te lo voy a arreglar Pero no vengas acá Yo te llamo ¿Está? ¿Me entendiste? Gracias, sí ¿Quién es este pescado? Vení, compáñame En la vida hay amores que nunca... ¿Cómo andás, Catarina? Cati Babi Che, oíme Andás un poco loca últimamente, ¿no? ¿Eh? ¿Pero por qué todo el mundo dice eso? Che A ver si nos entendemos un poquito Yo No estoy ni comprometida Ni casada Ni nada Estoy en la flor de mi juventud Si no disfruto ahora ¿Qué cuándo? Me voy a morir de pena Si no disfruto ahora ¿Cuándo voy a disfrutar? Aparte, normal como tu esposa Yo nunca fui ¿Qué querés que le hable? ¿No hacía así? Ojo que mi mujer no es tan normal ¿Eh? Debería ser tan normal La verdad, debería Teniendo un tipo como vos Yo no entiendo Esta mujer ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué quiero decir? Que vos sos el tipo ideal En serio Ni Rodrigo, ni Fernando Ni vos Yo me tendría que conseguir Un tipo como vos En serio te digo No, no, no ¿Me invitás a cenar esta noche? No, no puedo Por favor, te lo pido Estoy un poco triste últimamente En serio No, pero dime Pero te lo pido yo Te lo pido, te lo pido En serio Me daría bien ¿Eh? Este Lo necesito Necesito hablar Bueno, no sé Dejame arreglarlo No, no te quiero Gracias, gracias Están buenas ¡Ah! Taki, te busca tu tío En la oficina ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora Es urgente ¿Por qué? Parece que se le... Ya fue el despapete Necesito un... Bueno Ya voy, ya voy Qué garrón Vamos, pichona No es para tanto Yo sé que tenés un carácter podrido Pero sos la mejor productora que tenemos en el medio televisivo Así que pronto, sí Vas a conseguir trabajo No estoy así por esto Vos la viste a mi mamá ¿Qué pasa con tu madre? Es divina Sí, ella es muy buena persona, ¿sabés? Pero... A veces... ¿Qué? ¿Pero qué? Decime ¿Qué? ¿Algún problema de salud? ¿Algo malo? Me da vergüenza Me da vergüenza de mi mamá y... Y me da vergüenza sentir así No, no, no Es tu madre, Victoria Pero vos viste como estaba ahí arrodillada ante Sofía Parecía que le iba a besar los pies Yo la vi trabajando, nada más Desde que yo era chica tengo que soportar que Sofía la humilla y... Y ella lo que me molesta es que nunca pudo reaccionar ¿En serio? ¿Hace tanto tiempo que se conocen? Sí, mi abuela era la... La chica, la sirvienta de Sofía Y mi mamá le cosía los vestidos y... Siempre le pagaron poco Desde que yo tenía, no sé, 13 años Una cosa así Bueno... ¿Vos rompiste la tradición entonces? Sí Yo reaccioné Por eso ellas no me lo perdonan ¡Ay, no sabe! ¡Ay, no sabe! ¡Para, para, para! ¡Para, respira, mamita! ¡Pira, respira! Un infarto te va a dar Ahora, ya Ahora, vamos ¡Me echaron a la vieja! ¡No, me va a dar un síncope! ¡Penomenal! ¡Ay! 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 ¿Qué miras vos? No, no miro nada ¡Oh, Sofía! ¡Mariana! ¡Qué gusto de verlas! ¿Cómo era eso de que... Algunos se quedan y otros se van? ¡Qué solicita cínica que tenés, eh! Ya me voy a encargar de borrar tela Ah, sí Tengo una reunión con un tal Irrazabal ¿Ustedes lo conocen? Parece que hay un puesto... Eh... Vacante ¡Ay, qué gracioso vacante! ¡Disfrutalo! Que ganaste solamente una batalla Esto es una guerra Vos y yo estamos en guerra, querido Vamos, Mariana No le des más corte del que se merece Vamos Mariana, hablaste con tu abogado ¿Quién se ocupa de vender la casa? ¿Vos o yo? Yo no empiezo a ocuparme de nada ¿De qué estás hablando? Ah, y te digo una cosa Que a lo mejor no sabés Levantaron el embargo de la cuenta del banco Eso te va a poner muy alegre Bueno, y ahora me voy No quiero llegar tarde a la reunión Con Irrazabal Van a creer que soy un responsable ¿No te parece? Una cosa más Este... Dejaron muy desordenada mi oficina Vamos ¿Y quién es el tipo ese? Un tipo, la pediguita ¿Cuánta guita? Cinco lucas ¿Cinco lucas le pediste? Hmm ¿Y quién es ese tipo? Nada, un prestamista Un usurero, te metiste con un usurero Sí, ya sé, no me digas nada Lo que pasa es que pensé que se la iba a poder devolver Pero la miseria que cobro acá No, ya sé, la carta de peores Están los obreros portuarios, boludo Yo gano lo mismo que vos, más o menos No será una fortuna Pero se puede vivir, vamos Vos podrás vivir, yo no Va, no, claro Bueno, ¿en qué te la gastas? Ya sé en qué te la gastas No me digas nada No, pará, pará, pará No te desmanejas con cualquier cosa, eh No era para mí la guita Era para un amigo ¿Qué amigo? Si vos no tenés ningún amigo Que no seamos ninguno de nosotros ¿Qué amigo? Está bien, no me querés crear No me creas, Pablo ¿Qué querés que te diga? No me creas ¿Y qué pensás hacer ahora? Los batí para la semana que viene ¿Vos me podés tirar algo? Sí, de la bola te voy a tener Gracias De nada Seguimos con más información Sí, pasamos al panorama bursátil, Alejandra Tanto el índice verbal como las acciones líderes cayeron 0,5% ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más Así que fue la última noticia, Carlos Cerramos esta edición de TVZ Informa Sí, diciéndoles que para mañana el pronóstico anuncia un cielo completamente despejado Aunque ayer, Alejandra, teníamos intensos nubarrones Bueno, la verdad que sí, metían miedo Y llegaron a caer algunos chaparrones Luego se disiparon, salió el sol Así que gente a disfrutar del verano Y sigan viendo TVZ que los informa como siempre Pero cada vez mejor Pero antes de ir al cierre Yo quisiera enviar un entrañable saludo A una muy antigua directora de este programa de noticias Para vos, Sofía No, a mí no, Martignani A mí no me causa ningún placer escuchar su voz Mamá, dame el teléfono, por favor Esperá, estoy hablando yo Controlate un poco No, mire, no, no Usted nos defraudó, nos estafó, nos dejó sin nada Así que olvídese por un rato largo de cobrar sus honorarios, ¿eh? Dame, mamá, ¿qué honorarios de honorarios? Hola Sí, viejo No, escúcheme usted a mí Usted es un pedazo de basura Porque no cumplió lo que prometió Sí, sí, y por supuesto Es hijo que lo iba a dejar en la calle ¿Y qué hizo? Al final no hizo nada ¿Cómo se sigue esto ahora? Dígame Y bueno Eso es una cosa lógica Dame una lapicera ¿Pero qué te has tomado? Me parece muy... Mariana, ¿qué te has tomado? Dame una lapicera, mamá Sí, perdóname Dígame, ¿y cómo trabaja esa gente? ¿Qué gente? ¿De qué hablas? Sí, dame una lapicera, mamá, por favor Contrame, dale Se puso de rodillas, se ha degenerado ¿De quién hablas? Y razaba, no, hombre Ah, no, pero me pidió disculpas de todas las maneras posibles, ¿eh? Pero me imagino que le pusiste tus condiciones ahí, ¿no? La de siempre en el noticiero Mando yo ¡Eso! ¡Me gusta! ¿Qué hizo, Antonio? Sí, adelante Victoria Venía A despedirme Y bueno, quería decirte que Estoy muy feliz que hayas vuelto al noticiero Es el comentario de todos Muchas gracias Bueno, hasta mañana Hasta mañana Chau, Angelita, que descanses Carlos Angelita es mucho más lindo que Victoria Angelita Después te cuento Después te cuento Pero ahora, ¿qué me contás vos? Le ganaste a las dos brujas Recuperaste sueldo y tu puesto ¿Qué más querés? Como dice la gente Se terminó la pesadilla No estoy tan seguro ¿De qué no estás seguro? De que todo se haya terminado De verdad te lo digo Venga por acá ¡Eh! Soy Mariana Paz Recién lo llamé por teléfono ¿De parte de quién me dijo que venía, señora? De mi abogado De Martignani Martignani Bueno, usted irá ¿Para cuándo quiere que le haga el trabajito? Lo antes posible Mañana mismo si puede ser ¿Qué pasa, Dinardo? Estoy terminando una nota ¿Qué querés? Sentate, Fer Eh... Ayudarte Te quiero ayudar, Fer No veo cómo vas a ayudar vos a mí Bueno, yo me enteré por ahí Que tenés algunos problemitas económicos ¿Quién te dijo eso? Pero, Fernando Acá en la redacción se sabe todo Bueno, pero no es asunto tuyo Así que olvidate Es asunto mío Es asunto mío Y te lo voy a decir por qué En primer lugar Porque yo tengo un gran aprecio por vos Y en segundo lugar Porque te considero De los más jóvenes El más capaz Yo sé que tenés algunos problemas Pero ¿Quién no los tiene? Bueno, está bien ¿Qué querés, Dinardo? Bueno Lo que te estoy diciendo Ayudarte Me imagino que no te vendría nada mal Que yo te consiga un adelanto de sueldo Mira, viniendo de tu parte Me vas a pedir ¿Qué querés? ¿Que te entregue la nuca? ¿Qué querés? Vamos, Fernandito ¿Qué me estás diciendo? Me estás insultando Por favor Yo tengo un gran cariño Por los compañeros Y si veo que alguien tiene problemas Lo quiero ayudar Ya sé Que tengo cara de duro Pero es el puesto de trabajo que ocupo Pero en el fondo ¿Viste? En el fondo Bueno Yo tengo mi corazoncito Como todo el mundo Aunque vos no lo puedas creer Bueno, terminá Si me querés ayudar Me vendría muy bien un adelanto Bueno Te digo cómo Puede ser una bonificación Un premio Pero un adelanto Pero bueno En primer lugar ¿Vos estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Qué es, Dinardo? Hace seis años que la burla casi Sabés que soy soltero ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Esta es una falta de comunicación Entre vos y yo Tendríamos que estrechar los vínculos Tendríamos que ser más compiche Pero vos siempre estás al lado de Molina Bueno, es lógico ¿No? Es mi amigo Es el que me formó en el diario Me parece muy bien Me parece muy bien No solamente Es algo maravilloso La ternura con la que él te trata Pero es bárbaro Pero ¿sabés qué pasa? En este caso Molina Ni pincha ni corta ¿Qué te podría decir? Para tu problema Molina Es un inútil Y yo te puedo dar una mano Che, qué buena data Que me estás dando Me encantó Decime una cosa ¿Qué comieron? Mmm ¿Y qué tomaron? ¿Quién pago la cena? Che ¿Qué va? ¿Te quedaste? Está bien, eh Anda, anda con el nene Una nena Es lo mismo, anda ¿Estás, Dinardo? Molina Es lo mismo Greta, vos te encargas De la nota de caramelitos Sí, anda tranquila Ay, qué lindo, te quiero Que te vaya bien Chao 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 Che, Carito ¿Sabe algo de Fernando? ¿Dónde está? Está con el cerdo Ah Paró Ni idea, eh ¿Y qué sabe que te voy a preguntar? Me imagino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te voy a preguntar? ¿A dónde van? ¿Cati y Babi? Ah, no sé Me chupo un godón Ah, ¿qué me quería preguntar? Quiero preguntar otra cosa Sí ¿Vos estás diciendo por ahí Que yo tengo problemas de guita? Sí, Fer, sí Tienes problemas de guita Yo te aguanto un Diego No hay gran Carito, tómatela Bueno Gracias Carito, ya escuchaste Andá ¿Cómo? ¿Vos hablaste con Dinardo Que yo tengo problemas de guita? No ¿Con Baigorria o con Verónica? No ¿Tú sé cómo se enteró? ¿Y vos cómo sabés que se enteró? ¿Qué te dijo? Me ofreció un adelanto Un premio No, nada, claro Por ahí te quiere sacar algo a cambio A vos Te va a estar por ti ¿Y vos qué le dijiste? Te dije que sí ¿Y sos un pelotudo? Ya sé Ahora, ¿cómo es la idea? Katy se va a bajar a toda la redacción ¿Eso no era que te chupaba huevo? Me chupa huevo Para vos, muñeca Bueno, para vos y para tu mamá ¿Y esto? Qué bueno ¿Eh? Es un regalo ¿Para mí? Un equipo de música Ahí, buenas regalas Para los dos Buenas regalas esto No, no, no Esto es un regalo de Antonio De que yo se los traiga Antonio Se volvió loco ¿Eh? Qué bueno No, 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 no Es un agradecimiento Porque, bueno Lo bancaron en momentos difíciles No, está bien Decirle que muchas gracias Pero que ya tenemos otra No, bueno Pero este es para mí Para mi pieza Vos si no lo querés Allá vos Pero yo no lo creo No, no, no Me parece que no Devolvés el... No, mamá Yo me lo llevo Dije que yo me lo llevo No lo saques de la cara Cuidado, cuidado Por favor Vero, pillada Que sos Por favor Vero A Tony lo llamaron de arriba Para devolverle la gerencia de noticias ¿Qué tal? Ah, mira que bien Sol, yo preferiría... ¿Quedo yo? Vos también, pelo ¿Sabés quién está ahí? Karen Cohen Está con un tipo Y se hizo la que no me vio Veinticinco notas le hice Me lo voy a anotar ¿Puedes parar de trabajar un rato Y atenderme a mí? Mirá cómo me lo decís No, Javi Te estoy atend... ¿Sos celoso vos, eh? No, 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 no Lo digo celoso Lo digo para que tengamos Una cena en paz Estamos teniendo una cena en paz También es la segunda vez Que te levantaste Bueno, perdón Perdón Che, estamos teniendo Una cena en paz Yo estoy contenta Bueno, aunque Si fuera celoso Motivos no me faltan ¿Pero qué pasó? Ahora están todos Confabulando contra mí ¿Todo el mundo me va a decir Que soy una trola? Todo el mundo Bueno, lo que pasa Es que estoy harta, che En la redacción me están subestimando Todo el tiempo Como periodista que soy Y como mujer Me acusan de algo Que yo sé que no soy No, oíme Yo sé que vos no sos Eso que dicen que sos Ah, bueno Lo sé Lo sabés Lo sabés Sí, pero a veces Parecés Babi, yo A vos te quiero Porque no me juzgas No empieces a vos No, si no te juzgo Bueno Vos sabés que yo Lo único que quiero Es que me den un poco de amor Sí, pero a veces Demostrás otra cosa Bueno Qué sé yo Me sale así Después de todo No soy como esas minas Que histeriquean Y después nada Yo me juego todas las fichas Voy al frente Soy así Así, así Y después de jugarte Todas las fichas ¿Qué te queda? Bueno, cambiemos de tema No me estoy divirtiendo Esto es... ¿Qué... ¿Qué vas a comer? Fideos Fideos ¿Con qué salsa? Bolognesa Lo que vos quieras Fileto Roquefort Lo que vos quieras Lo que yo quiera Ay, por fin en casa ¿Tomás algo? ¿Algo fresco? Dale, ¿qué tenés? A ver Vino blanco Agua Vino blanco no Jugo de naranja Cerveza Cerveza Sale cerveza hoy Dale Yo te acompaño Qué loco el día de hoy, ¿no? La verdad Porque me echaron Después renunciaron todos Te arrascaron la Sofía Por suerte Ay, qué difícil Ay, qué difícil Manu Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de enamorarme Otra vez Y... Y sufrir De quedar muy enganchada De sentir muchas cosas por vos ¿No me gustas? Yo también No podría soportar Que me lastimes Sol, por favor Bajá esa música Dejála, Vero Dejála que se prese Que los vecinos me van a matar Bueno, no es tan tarde, che Ay No doy más, pelu ¿Qué te anda pasando, mi reina? Me siento acosada Antonio Me persigue todo el tiempo Decí la verdad Y te vas a sentir tan aliviada No, no es tan fácil No puedo plantarme Delante de Sol Y decirle Antonio es tu papá ¿Y por qué no? Que no puedo No me sale Tengo mucho rencor todavía Adentro Tengo miedo de volver A meter la cabeza Y que me la corten Yo sufrí mucho, pelu Es hora que deje de sufrir, Vero Lo intento Por eso quiero terminar Con el pasado Pero que Antonio y Sol Sepan la verdad ¿Sabés lo que eso significaría? Que mañana mismo Lo tengo instalado Antonio acá ¿Y si es para ser feliz? No, no voy a ser feliz Ya lo sé Además, no sé Quiero otra historia Vivir otra historia nueva Bueno Lo que Antonio No, se enteré que es el padre No significa que venga a vivir acá Pero ¿Hay algún otro tipo en tu vida? No Cambio la pregunta ¿Hay alguien que te interese Y no es Antonio? Digamos que sí Que alguien me interesa Nombres No Vos sos un peligro Nombres Uno, uno Uno solito Molina Se llama Pablo Molina ¿Es del diario? Sí Trabaja en el diario Es muy brillante Bueno, Antonio también lo es ¿Qué tiene que ver, Antonio? Y digo yo, ¿no? ¿Pasó algo? ¿Fueron a la cámara? Pelu, por favor No pasó nada Todavía Ah, está bien Ay Me parece que sé quién es Decime ¿Es a uno que le encanta Agarrarse a piñas? Es él Ay, qué rico guacho que es Bueno, basta Basta Suficiente De más está decirte Que preferiría Que nadie se entere No, no tenés ni que decírmelo Ni amarse Ni amarse Che, ¿y la mochila te la llevo? No, no, espero que aguante la batería No la sacas tampoco No, no se me gusta Ay, no lo puedo creer No puedo tener tanta mala suerte ¿Mala suerte? ¿Por qué? No, no, por nada No, no, no No, no, no No hay nota Aguantá un segundito ¿Qué pasa? Está tu mujer, boludo Hola, ¿qué tal? Yo no tengo ninguna mujer No, no Yo pensé que ustedes no tienen No están, no son, no Perdón, un segundo ¿Eh? No, no somos, no estamos No, no, ¿eh? Bueno, no Fuimos Cornejo, Cornejo Mina Carbonell para TV6 Un momento, señores Voy a contestar todas sus preguntas Pero por orden, por favor ¿Cuál es el resultado de esta reunión? El resultado fue realmente muy positivo Estamos ante un momento histórico del país Su fuerza está hablando de que hay una corrupción en el gobierno ¿Qué tipo de corrupción? Discúlpeme, ¿usted tiene pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Mire, todas las pruebas fueron entregadas ya en la oficina anticorrupción Que este mismo gobierno ha creado ¿Algún caso que pueda anticipar? ¿Algún caso que pueda anticipar? ¿Quién está ofendido? Todos los medios están haciendo eco ya del tema Pero una de las cosas que más no preocupa es lo de los gastos reservados en el ámbito de la Cámara de Diputados No, perdón, me lo estoy jugando Contestame la pregunta Ok, no me apoyes este video Me están apoyando a mí también, por eso te apoyo ¿Qué haces después de acá? Mina Perdón, señor, no entiendo la pregunta ¿Qué haces después de acá? Le decía No, le quería decir ¿Qué hace un político después de acá? ¿Cómo sale parado después de toda esta situación Que confunde tanto a la opinión pública como a la clase política en general? ¿Cuál es su opinión al respecto? Realmente no entiendo la pregunta, señor Quiero decir Si todo este revuelo de denuncias no se hace únicamente para llamar la atención Ese es el único fin que persigue la clase política Esa es la pregunta, ¿la entendió? Sí, señora Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, por favor Les ruego me disculpen, tengo mucho que hacer Muchísimas gracias, hasta luego, buenos días ¿Qué haces después de acá? Desde aquí, Mina Carbonell para TBC Buen día, mami ¿Puedes saber qué te tiene de tan buen humor? El sol, mamá, me gusta el sol Te informo que somos el asmerreír de todo el mundo Hoy el teléfono no paró de sonar La gente Parece que disfruta con la derrota ajena Me importa un pito a la gente Primero se ríen y después no sabe qué le pasan sus narices ¿De qué hablas? Después dicen que este es el país caro Mira, me reviento cuando te hacés la cínica y no me hablas claramente Te repito, ¿de qué hablas? Mamá ¿Sabés cuánto sale en la Argentina? ¿Limpiar a un tipo? No sé a dónde querés ir Cinco mil pesos, mamá Cinco mil Mariana Por favor, ¿qué hiciste? Verónica quería hablar contigo por el tema de mi sobrina Katy Que me tiene bastante preocupado No sé cómo... ¿Cómo la estás viendo? Yo en el trabajo la veo bien, Baigorri Es una buena periodista Eso sí, a veces tengo que pararle el carro con algunos chismes ¿No? Para que no nos lluevan juicios Claro Pero debo reconocer que mejoró mucho desde que volvió Bueno, eso me alegra Vos dirás que este tema ya lo hemos hablado Lo hemos trillado Pero lo que pasa es que mi pregunta apunta a otra cosa ¿A otra cosa? La conducta de ella ¿Cómo la ves en la redacción? Bueno, usted sabe muy bien que a mí no me gusta meterme en esas cosas Además, Katy ya es una chica grande Y tiene que saber cómo comportarse, ¿no? Ella debería saber cómo comportarse Pero no se comporta como debiera Porque, qué sé yo, a veces insolenta Hemos tenido recién una agarrada Empecé a gritar yo, empezó a gritar ella Mirá, como quedé totalmente difónico Y me pone muy mal Lo que ocurre, Verónica, es que ella se hace la pispireta Este, qué sé yo Es mi sobrino No me gustaría que se convierta de pronto en En la novia del regimiento No, sí, lo entiendo ¿Qué te pasa? Ay, no sé Me corrió un frío por la espalda Apago el aire No, no, no es eso Realmente no sé qué me pasó Ahí está Ese es nuestro hombre Vamos Chao, hasta luego Hasta luego Hasta luego, hasta luego Espera, Antonio Voy con vos Ayúdenme rápido, por favor ¡Mérico! ¡Sol! Por si el tiempo me arrastra A playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Hoy los he hecho a volar